Aunque tú ya tienes novio Sé que estás pensando en mí Porque fui quien en tu vida Mujer te hizo sentir Si dices que te molesto Cuando te mando llamar Son mentiras, no te engañes Ni me quieras engañar No importa que me rechaces Y no me quieras hablar Tan seguro estoy, mi vida Que a mis brazos ya vendrás Puedes tener muchos novios Pero ninguno sentirá Que el calor que recibiste De mi manera de amar Nos amamos por completo En un bonito lugar Podrán pasar muchos años Nunca lo vas a olvidar No importa que me rechaces Y no me quieras hablar Tan seguro estoy, mi vida Que a mis brazos ya vendrás Puedes tener muchos novios Con ninguno sentirás Y el calor que recibiste De mi manera de amar 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 Nunca me vas a olvidar 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 Nunca me vas a olvidar